Y es un proyecto que en el día de ayer comenzamos a debatir en la Comisión de Presupuestos y hoy a las 15 horas vamos a continuar. Apunta principalmente a poder por única vez solicitarle a los que tienen grandes fortunas declaradas hasta el 31 de diciembre del año pasado, que es lo que tienen en blanco y la Agencia Federal de Ingresos Públicos tiene detalle, que puedan hacer un aporte extraordinario por única vez para poder darle un destino específico a ese aporte extraordinario y poder morigerar los efectos de esta pandemia y poder acompañar la construcción de un modelo de desarrollo en donde se pueda generar empleo, se acompañar a las pymes, se proyecte el sistema educativo con un acompañamiento en un aumento en las becas progresar y por supuesto también la exploración y el desarrollo de energías alternativas y la producción de gas para poder tener el acompañamiento de ITF y principalmente volver a tener soberanía estratégica. Este aporte extraordinario afecta solamente a 12.144 personas que tengan un patrimonio mayor a 200 millones de pesos declarado tanto en la Argentina como en el exterior o que tienen en el exterior pago una cuota mayor que si le ingresan a Argentina en los próximos 60 días, luego de publicar la ley de no voluntario oficial, pagarían lo que se pagaría como si estuvieran esos riendos radicados en la Argentina y apunta a que el 20% de lo recaudado vaya a equipar el sistema sanitario, el otro 20% de lo recaudado se dé en acompañamiento a las micro, a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas para sostener empleo, la remuneración a los trabajadores. Otro 20% se va a destinar al Ministerio de Educación para las becas progresar y todos los programas de estímulo, de incentivo para poder obtener una educación como la que viene, principalmente en la era digital, a distancia, pero también poder volver a brindar el acompañamiento a todos los estudiantes de universitario, secundario, universitario, que lo necesitan. Un 15% de lo recaudado va a ser para la construcción de los barrios del Renavapo, que es importante, es una ley que se votó durante el gobierno anterior, pero carecía de asignación presupuestaria específica, con lo cual era una ley que simplemente se hizo el censo y no se pudo avanzar en las urbanizaciones. Esta urbanización es lo que permitiría principalmente generar obra, mejorar la calidad de vida de la gente en ese lugar y lograr incorporar con esa infraestructura esos barrios a los égidos urbanos ya existentes. Y el 25% restante principalmente es para destinar a un programa de exploración, desarrollo y producción de gas natural, y esto tiende a necesidades del presente y principalmente del futuro, para potenciar YPF, para poder tener energía en la Argentina, el autoabastecimiento energético y también, por supuesto, teniendo en cuenta que con estos recursos lo que buscamos no es continuar importando energía del exterior, sino tener nuestra propia energía y tener un modelo de desarrollo sostenible en el tiempo. Y esto viene presentado para poder acompañar y dotar de mayor cantidad herramienta del Estado Nacional que viene tomando las decisiones correctas. A veces estas decisiones correctas no son las perfectas, pero son las correctas en el sentido de poder acompañar a la ciudadanía en este momento difícil que todos estamos viviendo en la pandemia, que el mundo está viviendo. Y sobre todo, teniendo en cuenta que en el mundo el Producto Bruto Interno de cada uno de los países está cayendo y se tienen que tomar medidas extraordinarias y a veces por única vez para poder dotar de recursos al Estado y de esa manera poder distribuirlos en las distintas áreas para poder sostener el nivel de producción, de empleo, de crecimiento, cuidar nuestra salud y nuestra educación. Marcos, había una pequeña preocupación de los pequeños productores del campo que decían que podían ser alcanzados por esta ley. ¿Les llegó a ser esa inquietud a ustedes? Tengo entendido que los pequeños productores no estarían alcanzados, atento a que no estarían dentro de las 12.000 personas que han declarado más de 200 millones de pesos en sus bienes. En todo caso, no serían pequeños productores. Bueno, hablemos del tema presupuesto. Sí, en el día de ayer, cumpliendo con la ley de administración financiera, es atrocentar el presupuesto, va en el mismo sentido de poder tener un modelo de desarrollo federal inclusivo que genere empleo. Se proyecta como director principal para poder volver a poner a la Argentina de pie las obras de infraestructura y la obra pública que van a hacer el año que viene, según lo que se proyecta del presupuesto, un 2,2% del producto de los externos. En este año, por las complicaciones de la pandemia y por la gran cantidad de deuda que nos dejó el gobierno anterior de Mauricio Macri solamente pudimos destinar el 0,2% de nuestro Producto Bruto Interno a la obra pública. Y se presenta un proyecto de presupuesto en donde prevemos un crecimiento del año que viene sostenido del 5,5%, un déficit del 4,5%. Se priorizan las áreas de infraestructura, de salud, de educación, tiene una perspectiva de género y, por supuesto, también atento a la incorporación de las nuevas tecnologías, volver a poner plena vigencia lo que era el programa Argentina Conectada, Argentina Digital, y de esta manera poder hacer la incorporación tecnológica necesaria del sector público más al sector privado para poder poner en el sendero de la cuarta revolución tecnológica y industrial a la Argentina. Esto es importante porque este presupuesto se puede presentar en estos momentos luego de la renegociación con los acreedores externos en donde la Argentina en los próximos 10 años va a tener un ahorro de 40.000 millones de dólares y ahora estamos renegociando con el Fondo Monetario Internacional y presentar un presupuesto en donde se contemple un modelo de desarrollo inclusivo, en donde se genere empleo y tenga un vector principalmente en la obra pública planificada con los gobiernos provinciales en donde se vuelve a generar un círculo de crecimiento luego de esta pandemia, es muy importante porque volvemos a tener una mirada de futuro atendiendo las necesidades del proceso. Perfecto. Marcos, ¿algo más que quieras agregar? Estamos en el Congreso de la Nación siguiendo muy atentamente la situación actual y en nuestra provincia de Santa Fe le pedimos a todos que nos sigamos cuidando. Quedémonos, comprendemos el difícil momento que se está viviendo. Tuvimos meses en donde en nuestra provincia no teníamos casos, teníamos muy pocos casos y ahora somos una provincia que está siendo muy afectada por este coronavirus. Tenemos el sistema de salud tanto público como privado en niveles importantes ya de la ocupación. Creo que la responsabilidad de cada uno, poder cuidar a nuestras familias, poder cuidarse a uno, poder cuidar a los seres queridos, es cumplir con la normativa. Poder pasar este difícil momento y luego de que pase este difícil momento volver entre todos y todas a abrazar. Y también contarte que seguimos con el sanatorio de Río Daria dialogando para poder tener mejores prestaciones como lo han solicitado los directivos y principalmente PAMI poder brindarles las prestaciones. Ya estamos a un paso de terminar de darle la recategorización en donde tendrá una mejor atención ese importante sanatorio del Departamento de Constitución y de esta manera poder proyectar con el esfuerzo de los trabajadores, el esfuerzo de la obra social de los jubilados PAMI y principalmente con todos y cada uno de sus trabajadores la posibilidad de brindar una mejor atención en ese tan importante sanatorio de la ciudad de Villa Constitución para la región. Gracias.